me encuentro de camino hacia san antonio el pajonal he hecho una pausa para documentar y compartir con ustedes esta impresionante vista que podemos apreciar acá en pantalla te saluda jason galvez el youtubero salvadoreño donde en esta oportunidad estoy acá compartiendo las estampas de nuestro querido país el salvador la ruta 282 es la ruta que debes agarrar desde santa ana para san antonio el pajonal en esta oportunidad me encuentro en san antonio el pajonal en santa ana uno de los pueblos o ciudades fronterizas con guatemala te saluda jason galvez el youtubero salvadoreño donde en esta oportunidad se me dio el privilegio de estar en tierras santanecas así que un saludo a todos los santanecos que van a ver este vídeo y aquellos que son de este lugar de el pajonal así que aquí estoy haciendo un breve recorrido para que ustedes puedan disfrutar de lo que es este lugar donde la vista es espectacular antes de llegar acá también estamos prácticamente en lo que es la cúspide de la pendiente donde esta población tiene una elevación más de 800 metros sobre el nivel del mar y que aparte de esto estamos acá grabando lo que es la entrada de la calle principal tal vez no había visto tú un vídeo reportaje como los de jason galvez pues sí acá somos los primeros que estamos haciendo este vídeo reportaje en cámara en modo de cámara subjetiva tal como si tú anduvieras acá así que bueno acá pueden ver que el viernes 22 de enero acaba de haber una fiesta y pues acá pueden ver que vamos a entrar por acá a ver que es buenas esta es la cancha deportiva que tienen como lo pueden ver está muy bien engramada como lo pueden observar en este momento creo que es lo que tenemos allá al fondo es la iglesia y pues bien tenemos también cancha de básquetbol acá como es domingo es día de fútbol y como pueden apreciar acá la cancha está bien engramadita bien marcada y miren lo que hay acá creo que es un cerdo vamos a ver que es lo que tienen acá buenas cerdo es este ok a como tienen la porción a 5 ok pero no es lechón no no ok como pueden ver acá te tienen una manera como como venden el cerdo y pues bien apenas va a comenzar más tarde lo que es algún encuentro deportivo como estamos en domingo estamos acá disculpe cuánto son las fiestas patronales de acá ahorita estamos en honor a quien se celebra de pago que es el santo que que hizo y esta que tenemos acá es la iglesia cristo rey cristo rey a aquella la que se haya ah bueno a ese es el salón municipal y aquí tenemos la iglesia católica cristo rey así que estamos acá sacando este vídeo reportaje para todos nuestros amigos que van a ver este vídeo hay algún encuentro deportivo este día quienes juegan real personal que es locales de aquí de pago anal ver sus del vendaval de san isidro a ok y tiene algún costo la entrada dos dólares dos dólares ok y puede un encuentro de tres a qué hora van a las tres de la tarde a las y son ahorita las 12 bueno esperamos miren acá este es un platillo de cinco dólares me dice verdad y cinco dólares de los que lleva tortillitas cebolla al ajillo entre otras cosas ahí bueno buen provecho y muchas gracias por la información en la fecha de las fiestas patronales son del 10 del 17 de enero al 25 de enero bueno muchas gracias cuál es su nombre perdón vitelio cuba bueno un gusto don vitelio verdad ok buen provecho y vamos a seguir nuestro vídeo reportaje acá un saludo a todos los que como se llama viven acá y acá tenemos la venta de piña verdad la piña loca ustedes también venden piña loca sí entonces ya vamos a pedir una para deleitarnos para compartir con nuestros hermanos que se encuentran a la tierra del tío sam así está como él tiene la piña loca 2 dólares 2 dólares ok bueno vamos a deleitarnos más tarde con una piña loca vamos a seguir acá y pues yo sé que hay muchos que les va a encantar ver todo lo que estamos haciendo desde acá desde territorio salvadoreño no olvides suscribirte a mi canal de youtube que es jason galvez sb en youtube o también me puedes contactar vía whatsapp a través del 503 71 16 82 20 no olvides compartir en tus perfiles de facebook estos vídeos reportajes como pueden observar acá está el rótulo oficial que dice san antonio el pajonal así que acá ya saben prácticamente estamos dentro del marco de las fiestas patronales y compartiéndote todas estas imágenes del lado occidental de el territorio salvadoreño